¿Qué tal familia? Buenos días, estamos aquí desde mi tierra, San Martín, Gilotepeque, llevándoles un video más y vamos a mostrar un poco de nuestro pueblo aquí, especialmente las verduras que vienen a vender aquí. Saludos, así es, buenos días a todos. Nosotros aquí estamos en un plena mañana, estamos en un amanecer, y pues como pueden ver el clima también está bien nublado, a punto de brisar, entonces nosotros aquí vamos a mostrarles un poco lo que es de nuestro pueblo, aquí de canales de mi tierra, estamos buscando unas frescas verduras para cocinar en el día, entonces aquí espero que se queden al final del video para que ustedes vean nuestro recorrido. Mis amigos, acompáñenos aquí, pues nosotros vamos a comprar algunas verduras y frutas. Muy bien, mi gente, entonces vamos aquí a ver lo que hay aquí en el mercado, ahí pueden ver. Ahí están los flores y frutas también que se venden aquí. Aquí vamos a encontrar más o menos las ventas que tienen por acá de mañana. Acá se vean las ruedas, acá se vean las ruedas, acá se vean las ruedas. ¿Dónde está? 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 Aquí las fresas son de tres clases, depende uno cuál es el que quiere, la primera, la segunda, la tercera. Entonces aquí vamos a comprar nosotros unas libras para saborear, ya que están bien bonitas, están elegantes. Vamos a comprar unas libras de fresas, que aquí le llamamos por libra. Y también vamos a comprar lo que es chipilín. Y peluleros también, que eso nos va a servir en el día. ¿Cómo tienen los peluleros? No. A cinco en la mano. A cinco. No, me da vuelta, te voy a dar a mi canal. ¿Me sientes? Aquí. ¿A con la mano es? A cinco. A quetzal cada. Ajá. Sí, ahorita que todavía no cae el invierno aquí, los peluleros son muy caros. Entonces sí, hay que pagar porque también cuesta la producción. Sí, claro. Ajá. Pues aquí en nuestro Zamatín no se produce la fresa, esto viene de otro municipio, y pues ya está muy caro ahorita, no sé por qué, pero sí, está algo carísimo. Sí, porque está bajo la producción de flan. Sí, de fresa. Muy bien, entonces ahí ustedes se han enterado de algunos precios, ¿verdad? Chipilín y cebolla también voy a llevar, hay hierbabuena también, a dos pezales, a dos pezales cada manojo de chipilín, y a mí me gusta con su flor, entonces así es lo que quiero, así me voy a llevar mis dos manojos, voy a llevarme también, voy a llevarme también dos manojos de cebolla, que esto es lo que comemos aquí, viene producido desde aquí mismo, de la estancia de la Virgen, donde nosotros somos, entonces vamos a comprarlo también a nuestra gente. Muy bien. Entonces familia, si ustedes son nuevos por acá, y les gusta este contenido, pues suscríbanse ahí a nuestro canal, para que no se pierda ningún video, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos subiendo. Entonces como pueden ver, ahorita está aquí bien nublado, y se ve poco la iglesia. Allá pueden ver cómo se ve la iglesia. Aquí podemos ver unas flores, bien bonitas, que están ahí, pueden ver los girasoles, son girasoles, ¿verdad? Sí, son girasoles, y rosas. Bueno, entonces aquí vamos a seguir avanzando. ¿Qué estás buscando, Zaira? Bananas. ¿Bananas allá había, creo? Sí, pero allá he visto yo. Ah, bueno. ¿Y cómo? ¿Crees que ya no hay? ¿Crees? ¿Este? ¿Y qué? Ah, bueno. ¿Una de las dos? ¿Está bien? ¿Sí? ¿A mí también me da una? ¿Una, dos. ahí tienen por allá vi que había majunches también sí, están bien ricos, pero yo majunches tengo la casa producto majunches, entonces ahorita vamos a comprar lo que es el banano y vamos a ver unos mangos, miren lo que hay aquí no sé si ya vieron, son para acá es bueno, ah sí, son para acá ¿cómo tienen las para acá, en serio? son a 3x10, 3x10 están ricas las para acá, pero como no vamos a cocinar entonces vamos a seguir recorriendo ¿cómo tienen los mangos? están a 2x10 los grandes a 2x5 a 2x10 a 2x10 pero son buenos mangos, son buenos vamos, vamos a comprarlo si los querían un poquito más verdes ah, no hay que tener si, esos sí están bien maduros, pero los querían un poco más verdes ya no están no los así recorriendo aquí están vendiendo maíz por libras también si después de todo venden aquí en el mercado de San Martín vamos a comprar una roca, una roca, una roca hay varios mangos para una recación licuada Bueno, entonces aquí nos encontramos en estas ventas, de verdad, que están aquí enfrente de la municipalidad. Ahí pueden ver ustedes que la municipalidad está en remodelación. Entonces, esas ventas se encuentran por acá. Aquí estamos en San Martín, Filotepeque, Chimalcanango. Entonces, como les comentaba, aquí se puede ver mejor la iglesia. Pero ahorita como está algo nublado, entonces, así se puede ver, pero se puede ver que está bien bonito. Ahí está el chinchle. Aquí también, como se produce mucho el aguacate, entonces, ahorita es la época del aguacate. ¿A cómo tiene el jote? Está a tres. Vamos a llevar el jote también para preparar ahí un envuelto de jote. Ajá. Están bien tiernos. Sí, es lo bueno, que aquí todo está fresco, ¿verdad? Al gusto del cliente. Ajá, sí, eso es recién cortado, muy, muy sabroso. Hay que cocinarlo luego para que no se le vayan las vitaminas. Ajá, y eso viene, la mayoría viene de nuestra aldea, ¿verdad? Sí, la mayoría, casi todo viene de la estancia, de la virgen. Los abacates vienen de Paco, Chijocón, ¿cómo le dicen? Ajá. Entonces, cada quien trae eso. Bueno, esto es mi libro. Yo me he pagado, ya estoy recientemente envueltos. Los quiero ver unos sábanos. Ahí hay, ¿ve? Ahí está allá, o algo. Si viste por allá, regresamos a ver. Ajá. Sí, allá casi no vi. Sí, como ahorita también muchas personas todavía no han bajado con sus ventas. Sí, porque está temprano todavía. Nosotros si madrugamos hoy. Ajá. Ahí está el papo, ya. Ahí está el papo, ya está. Aquí los rábanos son más pequeños, más ricos son. Sí, porque están más tiernos. Aquí salen las camionetas también que van para la ciudad capital de Guatemala. Ahí pueden ver que son las famosas San Martínecas. Que se dirigen para la ciudad capital de Guatemala. La ciudad capital de Guatemala. Está el papo para ellos. Te vas a morir. ¿Qué pasa hay? Acá no. Vamos a morir. ¿Cuánto tiene tomillo? ¿Seis y 75? ¿Dónde? ¿Sí? ¿O dos están? ¿Uno? ¿Uno? ¿Vamos a comprar tomillo también? Yo tengo sembrado en la casa Muy bien mis amigos Ahí les hemos llevado un pequeño recorrido Aquí en San Martín ¿Verdad? ¿Dónde venden las frutas más frescas? Espero que les haya gustado este video Y ahí nos vemos hasta la próxima